¡Ay, la pantoja, la pantoja! ¡Oh, la pena de la pantoja! ¡Sí, sí! Me da una pena, pero bárbara, bárbara, bárbara. ¡Oh, que tiene que ir a la cárcel los años! Pero, por Dios, no nos engañemos. Pero si no va a estar ni ocho meses. Pero, vamos, un poquito más, hubiera ingresado cuatro semanas antes y para Navidad se estaba fuera. ¡Hombre, por Dios! Esto no puede ser. Tía, pero si se va a forrar. Te vas a forrar. A galas. Te van a llamar el Sálvame. Te van a llamar el de luz. Te van a llamar el de patrín y patatán. Venga, hombre, por Dios. Pena, pena es al señor este que han detenido por robar dos botes de leche en una farmacia para dar de comer a su niño recién nacido, hombre. Por Dios. Dice la pena de la pantoja. Hay que tener cara dura, la tía. Repartiéndose ahí los dineritos con el cachuli, viviendo a todo trapo. Y dejando Marbella arruinada, como la dejó Jesús Gil. ¿Eh? Sinvergüenzas. De verdad, que gentuza. Y encima todavía nos dicen que la pena de la pantoja y que pobrecita, pobrecita que va a entrar a la cárcel. Pobrecitos nosotros, hombre. Que tenemos que estar viviendo y haciendo cuentas todos los meses. Y esta cara dura por ahí, viviendo a todo trapo, hombre. Tremenda, tremenda cara dura la tía, la pantoja esta. Y encima todavía que nos da pena. Anda ya, hombre. Que con lo que vas a sacar en un concierto, posiblemente vivirían muchas familias de Mali, hombre. Sinvergüenza, hombre. Paga ya lo que debes, hombre. Tanto blanquear, tanto blanquear dinero. Y detrás de ti, a ver si van el Lourdes Carin, la Infanta y demás, hombre. Que hay mucha sinvergüenza suelta en España, hombre. Qué desgraciados. ¡Gracias!